El negocio de los militantes no ha sido el fuerte del Partido Verde Ecologista de México. Este 2024, a sus 33 años, no cuenta ni con un millón de ciudadanos afiliados. La cifra llega a los 592.417. De hecho, en los últimos tres años perdió a más de 68.000. En contraste, el negocio de las mochilas verdes ha sido próspero. En cinco años, el Partido Verde pagó 687.491.947 pesos por 16.801.529 mochilas con su logotipo. Y la mitad de ese dinero lo concentraron únicamente tres empresas. Es decir, hay más mochilas que militantes, ya que a cada uno de ellos les corresponderían hasta 1.160 mochilas. Al revisar el presupuesto de 2019 a 2023 de los reportes que el partido sube a la Plataforma Nacional de Transparencia, en algunos años el gasto de mochilas ha sido hasta la mitad de su presupuesto total anual. Y aunque en los contratos viene una cláusula en la que el Verde solicita que las mochilas sean fabricadas en material textil que no contenga sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, en las especificaciones de las mochilas se indica que estas están hechas de poliéster y policloruro de vinilo, que son dos materiales altamente contaminantes. El primero es un textil sintético del que se desprenden microfibras o microplásticos que terminan en el agua. El segundo, mejor conocido como PVC, que a pesar de ser utilizado en muchos ámbitos, es altamente tóxico y cancerígeno para los seres humanos. En 2019, el Verde erogó 35.754.956 pesos en 901.000 mochilas. En ese primer año de una alianza incipiente con Morena, destinó a esos artículos el 9.4% de su dinero de todo ese año. En 2020, por 4.596.020 mochilas, pagó 189.395.486 pesos, el 39.9% de su presupuesto anual. Para 2021, año de elecciones intermedias, el Verde compró 3.950.609 mochilas por 169.480.180 pesos, equivalente al 42.8% de sus prerrogativas. En 2022, compró menos artículos por 41.680.512 pesos, 794.900 mochilas, destinando únicamente el 8.7 de su presupuesto. Pero para el último año de registro, el 2023, gastó seis veces más. Compró 6.559.000 mochilas por 251.180.813 pesos, es decir, el 49.4% de todo el presupuesto de ese partido político nacional se destinó a esas mochilas que adquirió a una sola empresa. Estas adquisiciones se dan a la par del crecimiento anual del presupuesto del Partido Verde. Aumentó de 2019 a 2023 en un 34%. El gasto de mochilas en el mismo periodo aumentó un 602%. En este negocio de mochilas, sobresale que el Partido Verde concentró el gasto en tres empresas. Al menos de 2019 a 2022, celebró contratos con al menos dos empresas distintas. Pero en 2023, que es el año que más gastó, le otorgó 22 contratos a Servicios y Suministros Maxtres, que en total ha recibido 47 contratos del Verde. Esa empresa en cinco años recibió 222.575.377 pesos. En segundo lugar de empresas, está importadora y exportadora Ovegar, que tiene 23 contratos por mochilas por un monto de 122.683.451 pesos. En tercer lugar, Helix Diseños, que con 13 contratos ganó 46.941.636 pesos. Estas tres empresas concentraron el 57% de los 687 millones de pesos gastados por el Verde.